... Estamos con Daniel Melián, se viene la cartelera para lo que va a ser un nuevo fin de semana. Contanos qué tenemos. Así es, bueno, arrancando con las proyecciones a partir del día jueves. Sí, la cartelera es la siguiente, tenemos el día jueves, viernes, sábado y domingo, la misma cartelera, así que paso a contarles que a las 18 horas tenemos la segunda semana de Mi Amigo el Dragón, una película de Disney para chicos, que está muy buena, recomiendo que vengan a verla. A las 20 horas tenemos la segunda semana también de Permitidos, la película de Lali Expósito, que tuvo una gran repercusión, así que a pedido del público la reprogramamos, está la segunda semana en cartelera. Y el estreno de este fin de semana es Nada, es lo que parece 2, es la segunda parte de una película muy buena, que nos la pidieron, así que está programada para esta semana. ¿Con respecto al tema de las entradas, de cada una de las películas? Y mira, para Mi Amigo el Dragón, y nada de lo que parece, el precio de la entrada es 50 pesos, y para Permitidos, como es en el marco de Espacio Inca, sale 30 pesos. ¿Con respecto a los menores, a partir de qué edad pueden venir? Menores de 5 años no pagan entrada, así que bueno, los esperamos a todo este fin de semana para compartir un fin de semana más en el cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!